Luisa Fernanda O'Leo ha de qué hablar por una extraña confesión sobre su hijo. La influencia ahora volvió a generar comentarios por una revelación y es que aseguró que por ahora no quiere que a su hijo lo alce cualquiera. Algo muy chistoso es que yo aún no he dejado cargar a nadie, solamente las personas más cercanas, es decir, aparte del papá. Yo, los abuelos y los tíos son los únicos que lo pueden cargar. No obstante, Luisa Fernanda O'Leo aseguró que hizo una excesión con Maluma, quien será el padrino de Máximo y a quien considera como de la familia. Por eso mismo, porque muchos empezaron a decir que sí, que porque a Maluma se lo había dejado cargar al niño si no era familiar. Pero como sabemos, él es el padrino de este bebé, o sea que es parte de su familia, señores. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Además de eso, los invito para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV. Somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Besitos, síguenos en todas las redes. Recuerda que estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Para que te enteres de todas las noticias que hacen tendencias. Besos, besos.